Mira como goza Mira como goza Todas las manitos en el aire 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 3, 2, 1 El demonio de rey para el mundo Todas las manitos en el aire Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Está más rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que se inviten a un hotel Solo haces por dinero Solo haces por crecer Laura Dios de todo te lo dice Sin medida Le acarga los míos ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así, muy bien A continuación hay que comprobar Cómo suenan esas palmas Más fuerte Así, muy bien Han pasado el control Más fuerte Así, así, más fuerte Así, así, así Han pasado el control ¿Cuál es algo que nos da? ¿Cuál es algo? ¡Muy bien!